Música 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 Empresas caballero Véngase al centro del relo Venga, lo que yo le pido Real el aplauso fuerte Fuente señores, aquí está Sergio Caballero, siempre Tratando de traer Lo mejor de lo mejor Los monstruos y agencias De Rancho la Esperanza De felicidad Rancho la Esperanza ¡Eso señores! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso señores! Ahora sí señores, no está dispuesto Para sacar ningún ejemplar Está de la cara Pero mandó a un jinete En esta tarde Nos manda a Potrillo de Santana Señores, que de igual manera Es de la misma talla Es de la misma calidad Porque la gente del tablón Y los pueblos vecinos Se merecen respeto señores Así que Vamos a brindarles el aplauso El aplauso fuerte señores Ahí está Ahora sí borro Que así sea mi señor Amén 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 Señoras y señores Les brindamos el aplauso fuerte y bonito Ya le vamos sin querer Eso Ahora sí señores Vengan las mañanitas Aplausos Para Santa Patrón Que se da Otro parito Así es que Ya se va a morir Eso Venga el aplauso para Santa Patrón Vengan las mañanitas Aquí está A esta gente Le envíe el tablón Y los pueblos de salto Bueno Cuenta señores Impresionante la salida Así que Herencia de mi padre La fecha manchita Se va a Potrillo Se va Fuente a tierra Fuente a tierra Los tres corrasos Se lo queda Se lo queda Le gusta la barra Mi campana bonito Lo vuelve a flujar Fuente a tierra señores Se cuenta Cuenta fue ¡Infectionante! ¡Ay ya no como no! ¡Ahora qué! Las que no escuchan Y esta mañanitas para la Suerte, suerte, suerte ¡Ale! Me parece perfecto Después de no Después de la monta ¡Ale! ¡Se llevó dosis! Y ahora sí lo están viviendo Lo están pasando Lo están buscando El hombre lo está Le gustando En su mente ¡Fuerta, papá! ¡Aquí sale! ¡Se lleva, señor unido! ¡Es el Potrillo de Santa Rosa! ¡Está apretando la escuela! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ahí está el Potrillo Apretando la escuela! ¡Fuerte, fascismo! ¡Es el señor unido, muchachos! ¡Vente, se llevó los lugares! ¡Ahí está la jugada El reparo Un poquito más producido! El hombre parece que está moviendo a la bestia Y ahí se va ¡Aquí viene el chico! ¡Muy bien, señores! ¡Aquí está la ferida! ¡Aquí está el potrillo! ¡Aquí está el rey! ¡Aquí está el rey! ¡Aquí está la fiesta! ¡La fiesta, marquita, rey de cero! ¡Es un pecado que quiera tomar! ¡Aquí está el rey de cero! ¡Ahí está! ¡Qué bonito, señor! ¡Puede, señores! ¡Puede, señores! ¡Puede, están dominando la aprieta, marquita, tachos! ¡Veite el aplauso! ¡Puede, recuerdo de la tarde! ¡Que se repiente, vigente, porque hay el goberto! Señores, mientras tanto, hay tiempo en el escenario ¡Vamos a ver las cuentas, señores! ¡Aquí sale el turno! ¡Aquí lo que tenemos! ¡Aquí está dominado! ¡Miradlo! ¡Viene la siguiente salida desde el mar! ¡El recuado largo, bonito, lucido! ¡Bravo! ¡Desculpenme como muchachos! ¡Nacimos! ¡Vamos a ver que ellos son los dos que salen! ¡Ele sonado! ¡Vamos a ver! ¡Fuiste día! ¡Encadale! ¡Azado! ¡Fuiste día! ¡Encadale! ¡Azado! ¡Fuiste día! ¡Vamos a ver! ¡Ele también es un mes! ¡Fuiste día! ¡Alco no les puede afectar, señores! ¡Quién está la salida! ¡Tillue fin del sector de esta Sergejida! ¡A un buen izquierdo aquí está igualando! ¡El hombre es la fiesta fascina! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Fue muchas salidas! ¡Secundo tiro! ¡El hombre está dominando a la bestia! ¡En el hombre's poner las condiciones! Se mete la mano entre nadie Ahí está castigando la mano, castigando arriba Venga ahí el lazo cabecero Venga ahí el lazo cabecero Tres, tres, dos Ha caído el lazo cabecero El amor ya se da por manera Demasiado lo que ganamos los 9, 17 En el mar del pozo vigente Lo que vivimos pensando Que si te dices ven 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 Listo muchacho Aquí está listo ¡Vale, tu papá! ¡Chéquelo! ¡Con el ritmo, sin el frío! ¡Con el ritmo, sin el frío! Aquí está el rey no me luna ¡Es el rey no, muchacho! Aquí está fantasma de fuerza Que crea que lo vale con el ritmo ¡Vale, tu respeto! Los monstruos y la iglesia De gran sol esperanza ¡Vale a todos, señoras y señores! Ahí está Dicen los muchachos ¡Es todo! ¡Vengan los brazos! ¡Vamos con un calma de este patraco ¡Vale, tu papá! Aquí está el hombre dominando a la bestia Y así se baja Con el aplauso ¡Ahora! ¡Mendadas gracias! Nos da licencia De estar presentes En esta tarde De covenide De me gustar Si usted quiere una buena cerveza Si usted quiere un buen tequila ¡Vamos! ¡Más esta señora! ¡Vamos! ¡Venga, dime! ¡Venga, dime! ¡Se va! ¡Se va! ¡Venga, tiera! ¡Fue corazón morro! ¡Con suerte! ¡Pero que reparo salvó esta mujer! En lugar de... ¡Zungle a... ¡Venga, te estamos de sobridente! ¡Escenario, maestro! ¡Sale, pues! ¡Vale! ¡Aquí viene el sobediente de Hidalgo! ¡Aquí está, señores! ¡Este es el reemplazo de Putrillo de Santana! ¡Vamos a verlo, señores! ¡El sobediente de Hidalgo a los lados del estilo italiano! ¡En el escenario, muchachos! ¡Qué bonito, pues! ¡Señores! ¡Ahí está la salida! ¡Se va! ¡Oh! ¡Ay, pello! ¡Impresión! ¡Venga, de Coyoacáque! ¡Le damos diez! ¡Vinamos a la perra! ¡Viva México! ¡Es casgabache! ¡A la chingada con su chiquel! ¡A la chingada con su chiquel! ¡A la chingada con su chiquel! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!